Hablamos lo primero de esa operación conjunta de la Policía Nacional y Municipal en un arcopiso de Lavapiés. Nos vamos a ir en directo hasta ese bajo ocupado donde ha habido detenciones, pero donde decíamos al comienzo del programa que sigue habiendo gente, David. Pues Emilio, las personas que no se llevaron detenidas son las que están dentro. Por la noche los ocupas volvieron a entrar. Después del reportaje intentaremos hablar con ellos y les contaremos el por qué siguen dentro de la vivienda. Pero antes, presten atención a la actuación impecable de la Policía Municipal y de la Nacional con el desalojo de este arcopiso tan conflictivo de Lavapiés. Calle Juanelo, Lavapiés, la Policía Municipal y la Nacional llegan con una orden de registro a uno de los narcopisos más activos de la zona. Los ocupas se alteran dentro del bloque y los agentes, mientras registran la vivienda, los van sacando a la calle uno por uno. Nosotros sí que vivís dentro. Sí, nos han dicho que es un orden de registro. ¿Se quejan los vecinos del trasiego y del tráfico de drogas y de los ruidos que hay? No, aquí no hay ruidos, sí, porque los chavales entran y salen. Lo que viene a ser droga, nunca lo he visto. ¿Por qué hay tanto trasiego de toxicómanos? Es decir, que entran y que salen, porque nosotros tenemos varias imágenes. ¿Por qué van aquí? No, ellos aquí, los junkies pasan aquí, vienen y se sientan aquí. ¿Pero salen de dentro del portal? No. ¿Y esta noche vais a volver, chicos, o qué vais a hacer? Claro, aquí es nuestra casa, donde vivimos. Los vecinos están cansados de la inseguridad y del tráfico de drogas que genera la vivienda ocupada. Gente drogándose en el callejón, como dos años o así. El ruido, yo he visto de chicas pinchándose en la travesía. Ni por el día ni por la noche se puede descansar, malos olores, tráfico de drogas, agresiones. Yo he estado agredida tres veces, de hecho me han operado de la rodilla, como puedes ver. Y por una agresión de los que ocupan, están denunciados, no se presentan a los juicios. ¿Qué vais a hacer? Porque esta noche pueden volver a entrar cuando la policía se vaya. Pues no sé, tendríamos que organizar, no sé, no tengo ni idea. Y aunque algunos de los ocupas quedan en libertad, me puedes atender un minuto. ¡No, no, no me habla, no me habla! ¡Déjame en paz! Tío, yo vivo aquí, lo compré con un marroquí, ¿me entiendes? ¿Pero lo compraste a quién? A un marroquí que me lo he vendido con una llave. ¿Cuánto? 4.000 euros. Nos dicen los vecinos que hay mucho trasiego y que se entra y que se vende mucha droga y que aquí hay gente consumiendo. No, 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 aquí no se vende droga nunca. Ellos consumen, fuman, fuman marihuana, pero nada más. No venden droga, ninguno vende droga aquí, ninguno. En una trampilla escondida en el interior de la vivienda se encuentran todo tipo de sustancias. La intervención termina con tres detenidos, uno por un delito contra la salud pública y dos por resistencia y desobediencia a la autoridad. Emilio Francín, un punto importante a destacar es que la policía llevaba una orden de registro, es decir, que para desalojar esta vivienda lo que se necesita es una orden de desalojo que tiene que dictaminar un juez. La propiedad ya ha puesto esa denuncia y ahora es el juez el que se tiene que pronunciar para que la policía pueda intervenir. Vamos a intentar... Ahora tenemos, David, que teníamos un problema con la imagen. Y ahora parece que con el sonido también. Se ha quedado un poco congelado. Bueno, pues está intentando David hablar con las personas que ahora mismo siguen ocupando ese piso convertido en narcopiso, en pesadilla de los vecinos, que fue intervenido por la Policía Nacional y Municipal, con detenciones incluidas. Se lo estábamos contando, pero claro, los que nos cuentan... Mira, parece que se ha recuperado la señal. David, no sé si tienes señal dentro como para intentar hablar con ellos. No, Emilio, no hay mucha cobertura en la calle y dentro de la vivienda tampoco hay cobertura. Acabamos de entrar, hemos intentado tocarles. El otro día nos dijeron que si queríamos venir por la noche a hablar con ellos, que viniésemos, porque por la noche iban a volver a ocuparla. Como os decía, lo que se necesita es una orden de desalojo que tiene que dictaminar el juez. La propiedad, pudimos hablar con ella. Esta vivienda es todo este local que tenéis aquí, que gira por toda la calle hasta la parte de detrás y tiene varias entradas. Por la calle paralela tiene las ventanas y por aquí, por esta puerta que acabamos de entrar de Juanelo 11, es por donde entran las personas que viven en esta vivienda ocupada de lavapiés. Claro, por lo tanto, aplaudir una vez más la operación policial de la Policía Nacional y Municipal. Pero claro, la policía hace, pero luego si no hay una orden de desalojo, vuelven a entrar como acabamos de ver. ¡Gracias! ¡Gracias!